A un mes de que tome posesión de la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador afirmó que cumplirá todos los compromisos que hizo durante su campaña, por lo que ya trabaja en el presupuesto del 2019 para mantener un equilibrio macroeconómico, donde no habrá gasolinazos ni se aumentarán impuestos o se criarán otros. A pesar de que el presidente electo anunció que tomaría cuatro días de descanso en su rancho La Chingada en Chiapas, este jueves compartió un mensaje de 40 minutos en su cuenta de Facebook. Lee también, captan a hijo de AMLO en lujoso hotel de España, y desata ola de reacciones nos va a alcanzar el ingreso, lo que se recaude, lo que ingrese a la hacienda pública para financiar el presupuesto, el gasto del año próximo, aseguró punto para ello. Dijo, vamos a mantener equilibrios macroeconómicos, no vamos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda pública, no va a haber déficit, no vamos a endeudar al país, no va a crecer la deuda en términos reales. Te recomendamos, AMLO se está dando un tiro en el pie con cancelación de la INCITIBANAMEX asimismo, subrayó que no se aumentarán los impuestos en términos reales ni se crearán nuevos. No van a haber gasolinazos, mantendremos los precios de los energéticos, solo se va a agregar el componente de inflación, pero no va a aumentar en términos reales el precio de la luz, gas, del diésel, de las gasolinas, aseguró. ¡Suscríbete al canal!